Hola amigos de Fanáticos Plus, nos venimos a San Vicente, específicamente al Estadio Jiboa, donde entrena el Audaz de Apastepeque, el Benjamín de Primera División, donde se prepara también para el juego de la jornada 11 de la apertura 2017 ante Chalatenango. Estamos acá con el profesor Germán Pérez, ¿qué tal, cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, bueno, esperándonos como siempre y esperando sus preguntas. Ok, profesor, queremos saber cómo ha evaluado el desempeño del Audaz de Apastepeque en la primera vuelta de la apertura. Bueno, para ser un Benjamín creo yo que se ha hecho bastante trabajo, a un 100%. Lógicamente siempre pedimos más porque no nos podemos quedar con lo que hemos podido hacer. Sin embargo, creo yo que en la experiencia de muchos equipos en Primera División no han estado en este lugar que nosotros tenemos. Sin embargo, queremos más, queremos ser protagonistas, queremos estar en los mejores seis por lo menos y así pues dar esa campanada en una etapa semifinal. Ok, la mayoría de victorias de la Audaz se han jugado acá en casa. ¿A qué se debe eso? Bueno, lo sabíamos de un principio que aquí va a ser un fortín, equipo que quiera sacarnos un punto, va a ser sumamente de sangre que tiene que sudar. Pensamos de que el partido, inclusive ya que está sacada, el partido que perdimos con Limeño, creo yo que si el señor juez hubiera sido más consendiente con nosotros, hubiera sacado por lo menos la victoria porque tuvimos dos oportunidades de penales y nos las pitaron. Se hace la crítica, se puede decir, a la parte arbitral porque la verdad que ellos son los protagonistas en un momento determinado y creo yo que nosotros estamos conscientes que como equipo pequeño vamos a trabajar fuerte, a sacar buenos resultados en casa y tratar de arrancar uno o dos, tres puntos afuera. Ok, ¿cuál ha sido el rival más fuerte o el más complicado para el Audaz? Bueno, todos son complicados, primero porque tanto en casa como de visita son difíciles, pero bueno, llego a pensar que uno de los equipos que veo bastante muy bien formados es Alianza. Sabemos de que tiene en todos sus departamentos buenos jugadores, igual creo yo que estamos compitiendo con ellos, pero hay que ser conscientes, es un equipo que está bien preparado y aparte de eso, en cada puesto tiene sus dos, tres opciones y creo yo que equipos que están limitados van a tener, les va a pasar factura, se puede decir, el resultado. ¿Cómo evalúa el juego para la jornada once y a su rival? Bueno, conocemos a Chalatenango, tuve la oportunidad de ascender con ellos de segunda, inclusive en tercera división, conozco a todos mis alumnos, sin embargo, creo que el profesor está trabajando bastante bien con ellos, pero nosotros lógicamente vamos a tratar de sacar un buen resultado, primero porque siendo así, de una manera u otra, el estar en los primeros cuatro, cinco, seis equipos clasificados da una oportunidad de salvamento. ¿Qué tal la respuesta de la gente acá en San Vicente? Ha costado, primero porque lo de siempre, el resentimiento, que no subió el favorito, sin embargo, aquí siempre les he dicho que este equipo está jalando la bandera para todo el departamento y toda la parte paracentral de nosotros, entonces queremos el apoyo, pues que la bandera de Audaz la tenemos que llevar todo el departamento de San Vicente y alrededores. Se viene una segunda vuelta en la apertura 2017, ¿qué podemos esperar del Benjamín? Bueno, lo de siempre, es un equipo que trabaja con ciencia, que si bien es cierto ha perdido partidos, pero juega en la cancha, no da una por perdida y aparte de eso, nuestra Junta Directiva nos está apoyando y necesitamos el 100% de nuestra afición. Profesor, muchísimas gracias. Para finalizar, un mensaje para toda la afición de la Audaz. Bueno, que los apoyen un 100% porque el equipo está trabajando con ciencia, quiere tener una clasificación digna y un trabajo a causa de lo que estamos haciendo. Gracias por recibirnos, Profesor. Gracias a ti por la oportunidad y al canal. Con esta entrevista regresamos al estudio de Fanáticos Plus.